No me he presentado, Efraín Richetti, Mamani, Kipe, Bolaño, tranquila que yo te voy a defender, miren esos morenazos en el fondo, eh Ahí te ves un morenazo A la derecha A su madre Y ahí todavía estoy vestida como bichota pues, me quieren conquistar, quieren conquistar a la bichota Mira esos morenazos, no te preocupamos Un morena Ya perdimos, pero ya perdimos, Dios mío, tranquila que te digo, mira, mira, mira que fierrazo me tengo Ya, ya, ya Hacen algo de una po, po En Guánuco, en Guánuco, en Guánuco En Guánuco Uy, uy, se acerco un mojero Ay, parezco hombre Ay, no, no se me ve tan lady Acá tengo mi carro, respete, vamos a ver mi carro Ahorita tu carro, ahorita tu caña, dependan Tiene que ser un Ferrari, hijito, ah Si no, no subo Entonces Uy, cuidado, cuidado, tranquila, tranquila Estoy probando, estoy probando Uy, ni te agresiva Nada más para defendernos, no para atacarnos entre nosotros Pero Un puñetazo De ahí a que Dale Pero espera que me lees No, de nuevo, espete, espete Ya Presiona, pará, vence, pará, vence, pará, vence Cuidado Estoy practicando, nada más Tampoco te exageres, ya Tienes que llamar la atención como tocata ¿Estás bien? Sí ¿Ya estás? ¿Dejitas de todo tu vida o no? Sí Uy Ya, espérate, tranquila, tranquila, tranquila Ya, vamos Te voy a cerrar un carrito acá A ver Sorpréndeme, por favor Un Ferrari Ah, su madre Ahí sí subo, ¿ah? Yo no subo si no me abres la puerta Y cuéntame, ¿qué es nuevo? ¿Qué buscas en la ciudad? ¿Qué expectativas? ¿De dónde vienes? Busco Michuadari Mentira Uy Ya, ya Ábreme la puerta Ábreme la puerta ¿Cómo es eso? No, si no que acá hay un pequeño Ya no existen los caballeros, ya No, escúchame Ay, ábreme la puerta No, no Ya, decía rapes automáticos Ya Ya, F F F F F F Uy, no Uy, Dios mío Corre Corre Cuadra Dios mío Dios mío Cómo posiblemente suceso Cómo posiblemente suceso Cómo ¿Ves? Ah, su, qué guapo, ah Qué churro Qué churro, ah Uy, firme Sí, me encanta ese look Patrón, ¿no? El patrón El mash mash El mash mash Uy, los chamos están que los siguen, Dios mío Son chamos marginales ahí Dios mío Los cucarachos Los cucarachos Tranquila Tengo mi fierro No pasa nada A subir a estos aretitos, ah Están good ¿Te gustan mis aretes? Sí ¿Quieres tatuarte? Sí, quiero mi tatuaje ¿Ya, de frío? Sí Ya vamos Vamos, un tatu ¿Qué pasó? Oye No me asustes ¿Te mataron? ¿Qué pasó? Ay, no Ay, no ¿Murió? ¿Murió? Es mentira, ¿no? No salgas ya, ok ¡Ay! ¡Mi Nuali! Ay, ¿Quién es esa? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Estoy sola, estoy sola ¿Cómo te llamas? Me llamo Don Clay ¿Y tú? Rosangela ¿Y a dónde quieres ir? Estoy sola Recién estoy aquí ¡Ay! Nos quiere matar ¿Quiere ser mi amiga? Claro Ya me secuestraron ¡No! ¿A dónde me llevas? Pero no te conozco ¿Ni yo a ti? ¿Es tu amigo? No Señorita, ¿qué pasa? Me iba a poner desde la avenida Señorita, ¿cómo está? ¿Estás bien? Rosangela Sí, sí, sí Estoy bien Él es mi amigo Él es mi amigo Él es mi amigo Ah, ya Me asusté ¿Es tu amigo? No No, no lo conozco ¿Quién es? Gracias señorita Gracias Perdón No, no, disculpe Perdón ¿Qué? Uy, casi la mato Dios mío Se me dejó Está doblado el timón ¿Oy, qué tienes? ¿Oy, qué? ¿Así es? ¿Oy? ¿Estás bien? Pero quédense en la pista Dios mío Ese marginamiento ¡Ay! ¿Estás bien? Escucha, me ponte en la vereda Que por acá en la playa Se borracha Tú sabes Bebe, me ponte en la vereda Tranquila ¿Estás bien? Dios mío Casi te rompen las piernas ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tranquila Después No te aproveches Oye Oye, no morí ¿Estás mejor? No sé si estoy bien ¿Puedo caminar? Ya Si no, acá de la playa Se ven los borrachos Dios mío Ya Ven por aquí Después Después se va a romper las piernas Se van a rayar Ya Uy, ¿qué es eso? Te voy a dar un poquito de plata ya A ver, te compras lo que quieras Eso Ya, gracias Gracias, gracias Empezamos bien Empezamos bien Uy, ¿te tatuaste? ¿Ya te tatuaste? Ay, no Yo quiero en el brazo Sí, en el pecho No me gusta Ay, no ¿Te tatuaste el pecho? Sí Ahora ¿Cómo me saco esa cosa? Tranquila Escúchame Diosito, Diosito Por favor, ayúdanos No puede ser Un corrector No, dime que no Es cierto Por favor Señor ¿Qué estás haciendo? En el cielo no estás mirando Ayúdale con esa vaina Por favor Señor Ay, no Tranquila, tranquila Ahí dice Winnie Wood No sé qué significa Uy, uy ¿Qué pasa? Uy, me estás muy adhesiva Ya, ok Entonces Uno más y me destrozan la mandila Ay, no Perdón Perdón ¿Qué pasa? Mapachín, ¿cómo estás? Qué patrón ¿Qué fue? ¿Qué? Hasta presento a mi mascota ¿Qué fue? ¿Qué mascota? Sí ¿Quién es este cucaracho? ¿O qué? No Esta cosa no va a defender ¿O qué? No Mira, es duro de duro Mapachín, una demostración de tu Va a haber una demostración A ver que demuestre cucaracha algo A ver que demuestre cucaracha algo A ver, a ver Está preparado Mira, cómo se agacha Mira, está preparado Mira Listo para la acción Mira Mira, mire También no solamente se pelea Mira, mire, mire A ver A ver Ahí está Ahí está Está bien, está bien ¿Sabes? Baila bachata Bailame bachata Bailame bachata ¿Una bachatita? Una bachatita Música Música de fondo Una musiquita A ver si el cucaracho baila bachata Patea ese matchpatche Y vamos a patearlo Ahí está ¿Escuchas? Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cante cucaracho Eso Ahí Año Ahí Que voy Olvide Ah, te lo trajiste ¡Ah! Vamos, vamos Pero abren la puerta, Peco Sí, sí, le ha abierto la puerta Ahí, mira ¿Ve? Ah, caballero Uy, pero quiere manejar Ah, quiere manejar Ahí, está bien Pero con cuidado, por favor Vamos, vamos Un juguete máximo Cuidado con todo el mundo Siento que me voy a matar Cuidado va a decir que fue el mapache Despacito, nomás Se retrocede Usted debe retroceder despacito Ah, no, no No, ¿estás bien? Uy El mouse, ¿no? ¿O no? No, no Después Ya te bajaste un poste ya La dejamos sin luz A todo el plato de asentamiento humano Ya, escúchame Hola, guapo Te presento acá a mi primo Él es Anthony Cacael Su apego Cacael Hola, Anthony Él es un cantante muy conocido aquí en la ciudad Es como Bad Bunny Ah, vamos Cántame un poquito A ver, una demostración Uy Si eres Bad Bunny Vale, vale No, no Bad Bunny no Pero canto a mi estilo Ay, Dios mío ¿Qué pasa? Más alto, por favor Que no escucho Maestra de los pies a la cabeza Esta voz Me encanta Tan simple y tan coqueta Estoy tímida Se esconde Se esconde Ah, aplauso Está bien, súper ¿Jefra? Prima, ¿cómo estás? Hola, bebita ¿Quién es ese marginal? Tengo que presentar una amiga Que ha ido a la ciudad Prima, te presento acá a Rosangela Rosangela Hola, Rosangela Oye, qué guapa Dios mío Hermosa, pero divina Gracias ¿Y la qué es esto? La que soporte Obvio, Chita Me encanta Ay, Dios mío Esta es mía Es de las mías Obvio Bichata total Ella es tu bestie Oye Bestie Bestie, ¿me puedes ayudar a encontrar un sugar daddy aquí? Obvio Dios mío Tengo una lista Ya, tú eres Contigo es Claro que sí A ver Dios mío, a ver Vamos juntos Vamos Juntes Juntas ¿Cómo? Juntas todas, bebitas, hoy día Ay, ¿qué pasó? ¿Cuándo? Hablando con las hormigas, este chico No, no, me he desmayado Ah, mi vida Se tropezó con... Ay, se tropezó con el pie Doctor, quiero presentarle a una amiga, Rosangela Cuergosita, usted ve que está mal Y usted ya sabe A mi nombre Todos los recibos Normal Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rose Uy, un gusto, Max Hola, Max Un gusto ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Me atropellaron dos veces ¿Cómo? Ay, Dios mío Una bendita ¿Cuántos tontos en el volante? Quiero que me revise Sí, sí, por favor, pon una bendita ahí en la pierna Sí Chicos, ¿qué vamos a hacer? Porque yo a la una tengo que ir allá, pues a Will Hoy día tengo entrevista ¿Ah, sí? ¿Te trabajas en la área? ¿En la área? Toros supe, me dicen Rose Oficial, buenas, buenas tardes Hoy se acercó otro Oficial, buenas Quiero una autora, por favor Buenas, ¿cómo está? Le presento acá a la señorita Rose Es una amiga muy querida Por favor, pregocita, seguridad Ya sabe Sí, sí, sí Acá vamos a llegar unos Entrar a las fuerzas especiales Los ternas y todo Ahorita, ahorita Vamos a entrar a la 30 Sobre todo el cuerpo Sí, sí, sí Me encanta No, no, no A ver, muéstranme Estos Acá los oficiales tienen buen físico No es como Otras ciudades Una carrera Ah Dios mío Ah, yo quiero uno así Dios mío Oh, Dios mío Dios mío Llegaron todos Ay, yo estoy en el... Ay, yo tengo Ay, yo tengo Ahí va a la surreal 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 Ahora paso, ahora paso Ahí va a la surreal Ahora paso Ahí va a la surreal ¡Hola! Son amigos de palas, son amigos de palas Son amigos de palas, son amigos de palas Son amigos de palas, gracias ¡Ya estás ya! ¿Qué trae? Vámonos Acá hay muchos cucarachos ¡Hola! Él se comunica así Lo que pasa es que de cachorro le cortaron la lengua Sí Yo también tengo mi himno ¿Vos también? Te escucho ¿Mal? ¡Maluco! ¿Qué? ¡Oye, qué parta! ¡Te emociono! Ahorita me agarro este oso, te lo juro Y tú bótame tu cu ¿Tu qué? ¡Cucaracho! ¡Oh, qué mal! La guerra es adorante, chévere Escúchame, ¿tú quieres hacer cosas malas o cosas buenas en la ciudad? No me antojes, eh Así de fluido te lo digo Cosas malas o buenas Malas ¡Ya! ¡Ya! Es bien ni mi cuerpo lo sabe Vamos Capachín, cárgame, cárgame ¿Qué malo vas atrás? Vamos a colgar el iPhone Puta madre, chapea al oso Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Cágrame, ponido, si no te va a entrar A ver, niñito, mételo en la cajuela ¡Qué maloso! A la pacha de abajo de ahí, ¿dónde? Cargo, ¿qué cargo? Oso, agárrate arriba, agárrate arriba No me puedes calcar, tú, ven, no puedes calcar, yo te voy a calcar, tú Ay, Dios mío Ahí agárrate fuerte Portachín, de niño, me encanta El pan le hace... Mi tío me ha enseñado, mi tío me ha enseñado, cagado ¡Ay! ¡Abre marina! ¡Oye, el pan! ¡Oye, el pan! ¡Se cayó el peluche! Uy, ya me hiciste eso, pesa mucho Se cayó el peluche Se cayó el peluche Me desilibraste el carro, oso Se cayó el peluche ¡Qué bonito, peoso! Mucho peso Esa cara que me entró así ¿Pueden amarrar ese peluche? Agárralo, pebesi, tú agárralo No, a mí me están cargando Oye, pero cárgalo tú, ven, que te vayan aquí ¡Abierta su magia! ¡Oye, tú! ¡Yo lo cargo, yo lo cargo! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, qué pasó! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Se soba! ¡Ha muerto, niño! ¡Se ha desmayado! ¡Vayase atrás, cucarachos! ¡Yo quiero ir cómoda! ¡Oye, niño está muerto, hermano! ¡Oye, niño está doblado! ¡Me hubiera dejado con el MS, oh! Escúchame, pero ese niño también enfermo, hermano ¿Nos van a culpar a nosotros? ¿Quién es su papá? No sé, hermano ¿Lo conoces? ¡No, nada, aún! ¡No le confío, hermano! ¡No, no, no! Escúchame, pero ese está mal Si no es su papá, nos van a echar la culpa ¡Uy, no! ¡Es un niño! ¡Tu primera maldad, Rose! ¿Qué? ¿Cuál es? No lo voy a tirar ¡No, no lo sé! ¡No lo sé! ¡Hay que llevarlo al hospital! ¡No, nada! ¡No! ¡Sí resiste! ¡No va a echar la culpa! ¡No es así! ¡Ah, entonces tengo! ¿Quién se va a usar la mano? ¡A muerte! ¡Pero por qué no se vieron! ¡Usted es así! ¡Hace superlinche! Además, dos horas ahí en el... ¡Mira, mira! ¡Está muy asumida! ¡Pásame, lo pásame al niño! ¡Mira, está muy asumida! ¡Mira, está muy asumida! ¡Está muy asumida! ¡No viene para que no le diga! ¡¿Por qué no le diga? ¡Pásame, lo pásame al chibolo! ¡Yo me encargo! ¡Yo me tengo que cargar! ¡Yo me tengo que cargar! ¡Escúchame! ¡Nadie quiere soplar, ¿no? ¡No! ¡Nadie quiere soplar! ¡Nadie! ¡Mira, el primero que sopló es algo pisierro! ¡Uy! ¡Otro! 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 ¡Eso no sabe! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso que es entre nosotros, por favor! ¡Claro! ¡Entre nosotros nomás! ¿Estás consciente de lo que vamos a hacer, no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tírenlo de esos cucarachos ya de una vez! ¡No caigo! ¡No caigo! ¡No caigo! ¡Ay! ¡Ay, bebe! ¿Qué pasa? ¡Espérense en mí, espérense en mí! ¡Ay, perdón, perdón! ¡No, no! ¡Nunca no tengo ganas! ¡Yo sé que tenés una mosquita! ¡Ay, no! ¡Me vas a disparar! ¡Ya! ¡Ay! ¡Otra mosca! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Ay! ¡A mí no! ¡Marginal! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, suerte! ¡Ay, suerte! ¡Ay, qué pasa! ¡No! 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 ¡Se mató! ¡Se mató el mapache! ¡Ayúdenlo! ¡Sáquenlo! ¡Se mató el mapache! ¡Se mató el mapache! ¡Se sabe nadar! ¡Ah, no el mapache! ¡La luna! ¡Está abajo! ¡Está brotando! ¿Qué pasó el mapache? ¡Ya está! ¡Ay! ¡Ay, mapache cuando no! ¡Es de la familia de Tocata! ¡Que quiere llamar la atención! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No puede ser este suceso! ¿Quién me ha matado, hermano? ¿Quién me ha matado? ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no! ¡Escúchame, niñito! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Estás vivo? ¡Mano! ¡Mano! ¡Yo estoy de la mano de tu creo en Dios! ¡Ay! ¡Casi te ahoga! ¡No! ¡Tranquilo, niñito! ¡Casi te has tropezado! ¡Tengo un buscado pentaron desaparecido! ¡No! ¡No! ¡Para que te... ¡Para que te mate! ¡Vas a ver! ¿Quién es este cucaracho, eh? ¡Uy! ¿Quién es este cucaracho, señorita? No le voy a decir nada porque a mí me han tenido la verdad de respeto. No me voy a decir nada. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y dañón? ¡Qué horrible! Encima cucarachos dignos, respetuosos. Está muy bien, me gusta. ¡Claro! ¡Está bien! ¡Yo me llamo Chitrina de cucarachos, por favor! ¿Cómo te llamas? ¡Muy bien! Rau, Rau, te voy a decir una cosa. ¡Chitrina! Este chivolo lo ha abandonado a su viejo. Su mamá, su papá, los han abandonado. Entonces, necesita una madre que los pueda criar, pueda dar a alguien la atención. No sé si quisieras tener la oportunidad, tal vez, ¿no? ¿Tienes perro? Dos. Ya no tienes experiencia. Acá una más perrita, más perrita. ¿Qué haces? Serían tres. Pa' que lo adoptes, por favor. No, no tengo más corazón. Pero no le falta un gato. Un gateto. Un gatito sí puede ser. ¿Qué pésima uya? Acá está un gato, Ramiro, un gatito. Un gatito. Un gatito negro. No, no, soy un... He dicho que no soy un animal. Dios, tranquilo. No me estés detando. 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 Oye, guarda el chico. Oye, ¿qué pasa? Guarda el arma. Ay, me da un carlito, ¿no? Ya ve. Disparame, dispara. A ver, dispara, dispara, dispara. Dios mío. Bueno, vamos a comprarte tu celular, para que nos agendes y cualquier cosa que necesites. Claro, claro. No te vas a comprar. Vamos, Rose. Vamos, vamos, Pinky. ¿Oye, otro sí se murió? Me voy a morir. Te voy a enfriar. Oye, mi fono. Mi fono. Antes que cierren las tiendas. Me estás paseando. Tranquila, tranquila. Mi tío me ha hecho que... Sí, ¿cómo me voy a comunicar con mi sugar daddy? Amo la luna. Ay, yo no puedo ver al... Yo no puedo ver la luna. Me transformo. Quiero tomar una foto, dice. La luna es siempre conmigo. Sí, un selfie. Quiero un selfie. Ay, pero no tengo un celular. Vamos a comprar tu celular, primera vez. Yo también tengo un selfie. Yo también tengo un selfie. Yo también tengo un selfie. Ya, vamos. ¿Traja? Oye, yo voy adelante. Ay. Ay. Ay, Dios mío. Ah, madre. Por favor, ya te ha hablado ya, Lucho. Me están cargando, creo. Pero, ¿por qué Rosario está volteada? No sé. Se está buscando su arete. Qué abuso, madre. ¿Por qué estoy volteada? He comido... Nos tenemos que acomodar en el carro. Somos como 20. He comido frejoles. Tengan cuidado, eh. No sé. No responde. Ay, qué asco, asquerosos. Ay, qué asco, asquerosos. Marginales totales. Ay, qué asco, mano. Ay, no, no puede ser. Qué asco, mano. Ah, se tú tienes un colchado de burro. Qué come ese oso. Ay, Dios mío. Qué abuso, la abuso. Qué asco, hermano. ¿Cuándo me lo empujas? Ay, qué... Ay, qué tienes? No, no. El mueble, pues. Ves que voy a hacer la mudanza a mi casa. A ver, la verdad. Ya te mudas, ya. Claro, ya me mudo Está viejo ese mueble Re contra viejo Oye, qué feo Ay, no se lo digo Me imagino que para que lo muevas, pues, ¿no? Sí, sí ¿Por qué este niño tiene un huevo? ¿Qué tienes? Sí, sí, te escucho No, no, es que eres peligroso Miñata, miñata, miñata Es su arma, ¿no? Dios mío, me equivoqué Es que ese oso hace rato, está que le miras, P Terrible Me dio virolito ese oso Se le bajan las miras hábiles Sí, sí, me dio virolito, eh Mañoso ¿Compraste? Ya, cuál, acá compro Yo te lo compro, yo te compro No puedo comprar, ¿cómo compro? Me ha robado, P, potón Tengo mil, lo más en la milletera Madre, yo, eres duro, P, concha No tengo más efectivo, P Duro de miércoles Ay, ese cucaracho hay que echarle Oye, ese niño, ¿qué es el plato? Oye, no robes, está en cámara En la boca hay que echarle ¿Cómo se llama? Exactamente Muchas listuras de ese cucaracho original ¿Qué color hay en el con quiénes? El rosado ¿Cómo que el negro? El negro, te impuestra en el piso Que no sé qué se crea A ver, te voy a... Este cucaracho hay que pisarlo Señorita, si quieres lo en frío Lo en frío Oye, Jefra, este niño Con ese afloro de que se le han caído Las monedas Quiere ver otra cosa Dice que se le han caído las monedas Por ahí dice Oye, oye, oye Oye, niño Mañosazo, ¿eh? Con tal que no mire arriba No, 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 es mentira Es mentira Ay, a estos te hablan mucha lisura Oye, cucarachos marginales Cállense la boca Señorita, ¿qué te hicimos? Achúrate, 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 achúrate Yo con gente Yo que hay gente mayor Nada más por eso Nada más por eso Porque yo con gente A mí me enseñan Educación Y respeto ¿Qué educación? ¿Qué educación? ¿Qué educación? ¿Qué educación? ¿Qué educación? Mira ese peinado que tiene ¿Qué? 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 Ya cálmense Estoy dispuesta para toda Méteme su propio ¿Qué? ¿Qué está criando por mí? ¿Qué no? Ay, Dios mío No saben respetar estos niños Oye, cucarachos Cállense ya ¿Quieres hacer cosas malas o cosas buenas en la ciudad? Hoy es viernes Cosas malas ¡Uya! ¡Uya! ¡Cierraso! No tengo arma Ya, escúchame Tranquila, ya Vamos a robar joyería Jefra, un favor Dime, bebé ¿Crees que puedes llevarme a una tienda? Lo que pasa es que antes ayer me vino la regla Pues, entonces Uy, uy, uy Ya te he dicho que abres los ojos, recapacita Tú eres hombre, Lucho Yo no soy yo, hombre ¿Qué tienes? Ya Esto es en serio Pero déjalo, sé que sea mujer, pues ¡Claro! Dice que tiene reglas ¿Cómo es eso? Dios mío, yo estoy operadita Lo mejor que no esté embarazada Claro, jamás Escúchame, mira, Rob Escúchame, Rob Grábate esto lo que te voy a decir Todos los hombres Son unos perros Ay, no Me lo dice esa mera ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Uy, qué salí! ¿Cómo que ven, Rob? ¿Dónde están los otros cucarachos? Ayuda Ah, Dios mío, mi columna ¿Dónde están? No siento las piernas, primo Uy, no Las piernas, no siento Ay, no Algo le pasó ayer, pero ven, mira Como posible, este es un seso Como posible, este es un seso A ver, quiero verte Mira, a ver Tranquilo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oye, sué! ¡Eso me lleva! ¡Eso es enfermo! ¡Uy! ¿Quién me está llevando? ¡Ay, por Dios! ¡No, no! ¡Anda, te la llevas hoy! ¡Maiñosazo! ¿Qué quieres, enfermo? ¡Oye, qué tiene! ¡Oye, oye! ¡Oye, yo soy víver de Pachacamac! ¿Qué tienes? ¡Vamos! ¿Estás bien, Rose? ¡Sí! ¡Dios mío! Prima, escúchame, la última vez Porque si das la próxima Me desgracio, te meto el cuchillo ¡Oye, el panda que es baje! ¡Te da miedo, dices! ¡Te da miedo, dices! Oye, panda, escúchame Eso era una lavada de... De pelaje Que te huele esa vaina pescado ¡Déjame! ¡Suba, sube, sube! ¡Suba, Rose! Vaya a ser panda, ¿eh? Escúchame, ya, les voy a contar Prima, ¿por qué estás atento, primo? Es medio raro, vaya a ser, ¿eh? ¡Eres así! Porque la señorita es una invitada especial ¡Mano, a mí no me quiere cubrir mi celular! ¿Cuál es así? ¡Oha, Zoe! ¡Trabaja, mierda! ¡Oye, la policía! ¡No, tranquilo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, vos, mano, no me atrevas la... ¡Oye, mano, tranquilo! Este carro está, pero... ¡No, no, tranquilo, papachín! ¿Van a venir a atacarnos, ah? Vamos, vamos a comer El chino me quería comer ayer, ¿verdad? Ese chino quiere hacer comida con... Al oso también me ha querido comer ¡Cúbreme, cúbreme! Escúchame, Rose, teníamos un gato, un perro Y teníamos también un canguro Van desapareciendo de la ciudad Sí Esta zona es para... Bueno, ustedes saben, ¿no? ¿Marginales? ¿Para marginal? ¿Para marginales? ¿Ustedes se van a la zona B? ¡Vamos a la zona B! ¡Para el cucaracho! ¡Para el cucaracho! No, ¿qué pasa, comparen? ¿Estás que moja de aquí? ¿Me ha dejado el capo de aquí? ¡Votame tu ma! ¿Mam? Marginal ¡Chair P! ¡Ah! ¡No, no! ¡Uy, Dios mío! ¡Epilepsia! No, tranquilo, yo soy RCP No, 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 ella es así Ella habla con las hormigas Bájate de la mesa Si no, ella comía un parado ¡Mira, ¿todavía es que se ve? ¡Ah, para mí un aplauso comparen! ¡Ve, en la silla! ¡Ve, estás en la mesa! ¡Una, ¿me estás sentado en la mesa? ¿Cómo entiendes? ¿A que flota esta mujer, Dios mío? ¡Con X! ¡Cación X! ¡Cación X! ¡Cación X! ¡Oye, niño, ¿qué ves? ¡Ay, este niño está viendo! ¡Mira! ¡Con la X! ¡Cancela la sentada! ¡Con la X! ¡Oye, mira acá! ¡Oye, que estoy viendo! ¡Ay, está haciendo eso! ¡Y bájate rujero! ¡Tac que se gane con todo! y se sientan frente al oso marginal mira como se mueve, mira, hay angustia asqueroso ahí, pan de asqueroso, bañososo ah, pero ese es el gofudo, ese es el gofudo ah, mira, mira, mira como se mueve te parece una pastillita, viste, con carne de mario de unos ya está no, pero eso lo, 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 después, cuando te sientas mal en la barriguita, vamos vamos, vamos, nos están esperando para chambear vámonos no te lo voy a poner, me robó uy, qué, qué me está pasando hola, 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 hola porque está que nos espera el jefe porque está temblando, mi me pepearon me pepearon piquibak, piquibak escribelo a ver, lo escribo sí, mira, sí, piquibak no veo nada ¿qué le han hecho? pasaron de marginalazos, oye si el canal se entra mapeado, se va a aburrir primo, vaya a ser que le has dado el polvo mágico, vaya a ser ya, vamos, fuera, a ver, seguro marginales ahí mira lo que me estoy viendo vamos, vamos ¿cómo es posible este suceso marginalazo, cucaracha? ¿qué abuso? no veo nada ¿así es? escucha, yo no veo, a ver, papachi, corroboran esta nota ya perdiste, a ver ¿estás fuertes a lo que sientes? se han huelviado de droga, de pastilla, mano si ya sabíamos, se va a pasar de loco sí, 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 es un chango es que me han dado la han drogao señorita ¿ve? ¿la pastilla está buena o no? solamente veo puros cucarachos ahí ¿qué pasa? ya, mano, que soy solo tu casa no es solo tu casa no me falta despeño, ¿qué pasa? tranquila, estás con nosotros ese era para después, te dije que tomase parmón te da dos pastillas que se hace, primo que suma el carro, que suma el carro vamos, vamos ya te va a pasar, tranquila le vamos a cuidar, no te preocupes vamos, vamos Me pepearon Marginales, totales, todos Sabian que yo lo iba a usar ¿Y a quien maneja? Yo manejo, yo manejo, yo manejo Otro, vamos a Canary Burger Puta madre, porque no puedo subir Al rojo, mueve al rojo, mueve al rojo Suba, suba, suba Osea que no iban... Ya me paso, ya me paso Oh carajo, yo empe... Ah no, ahí tiene carro, no? Algo, algo, algo Ángela, que se siente, que se siente Los Ángela Osea, si tú no puedes, si no ¿Que se siente? Al... ¿A dónde? Llévenme a la luna, por favor Cuídeme del panda, por favor Los Ángela, Antónica es para servirle Uy, veee Una más, descartamos Este es el chico que me gusta, Rose A ver quien es ¿Que es? ¿El gringuito? Pero el gringuito neto, pues no No el de aquí, el Justin Bieber de Pamplona Allá estás, mira, ese gringuito me encanta, chica Dicen que viene de Ucrania Y tiene plata ¿Aña? Sí, tiene demasiada plata, chica, no sabes Te lo presento, si quieres Aunque creo que está comprometido ¿Ido? Ay, no me interesa Ay no, ay Dios mio, tú eres de las mías Ay Dios Le presento a la nueva integrante Es la señorita, eh, Rosangela Ella es experta en lo que es seducción Es experta en lo que es camuflaje, actuación Y armamento, armamento pesado Y lo que es también manipulación mental ¿Estás casado? ¿Estás casado? ¿No estabas soltero? ¿Cuándo se ha casado? ¿Te acuerdas? No, no es verdad, no Casi mato a su hija Ajá ¿Verdad? Si, ella casi me corta la cola Todo esto que hace el panda frente de mí ¡Andate para allá! ¡Oye! ¡Andate para allá por vos, oye! ¡Andate por vos, oye! ¡Andate por vos, oye! ¡Andate por vos, oye! ¡Napachín! ¿Puedes repartir las armas, por favor? ¡Claro, belleza! Acompañame, lona Tranquila, tranquila Estoy nerviosa Es mi primera vez Mi patrón, el jefe no ha dejado nada Una pistola no ha dejado ahí Y vendas, o... ¿Cómo? ¿No hay nada en el avión? No hay nada Ros, hija, cuando te sientes Cierra las piernas, se ve todo No, sí Ay, el oso panda está ahí asqueroso Sí, la que se ve hace rato, de reojo ¿Con qué? Panda, ponte al frente, por favor Ponte al frente, panda Ajunta al panda ¿Cómo? Con la obra, panda, con la obra Click derecho Y ahora donde quiera dispararle al panda, prueba Tranquilo, no el panda resiste En la cabeza, en la cabeza Dale, confé ¿Ves? Ahí está, ¿se murió? ¿Se murió? ¿Qué balas le pusiste? ¿Las de goma o las de...? Tú me dijiste disparo y yo disparé ¿Pero las balas de goma? Ay, no, no puede ser que mi primer muerto esté un panda ¿Dónde está el mapache? Ya, está bien Para practicar Tranquila, tranquila No, no, tranquila, tranquila No, practica con el panda nomás Se lleva el piso, practica, practica después ¿Qué pasó a dónde? No pasa a Angela, no Oh, no, joder A mí me van a ganar de cambio Eso está, me fue, va Ah, wey, va Que era el mapache Ya fue, mapache Colabora, mapache, colabora Colabora, colabora Me va a doler el pez Ah, oh, coche Olabora con la película No, el mapache me cae bien Me cae bien Practica, practica Ya está en el piso, mira Ay, no, no sea malo Practica, practica Nos quieren tomar una fotito Posen, por favor, chicos Sí, sí, sí Un selfie, un selfie Posen Posen Ahí está ¡Ay! ¡Ay! ¡Lucho, carajo! ¿Que no? Ay, Dios mío, ustedes dijeron pose, pues Antes de la muerte Listo, listo ¿Cómo? ¿Cómo que antes de la muerte? Yo detrás del panda me pongo para protegerme Allá Chief Ya, sí te escucho Pero no está en la radio Cuando alguien te diga posa, tú vas a hacer esto, mira ¿Cómo? Así ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, señor? ¿Cómo? ¿Quién es eso? Lucho Lucho, compórtate, carajo ¿Qué pasa? Pero es mi amiga, pues ¿Qué pasa? Somos modelos Somos modelos ¿Qué modelos? ¿Qué modelos? Escúchame ¿Ya están listas? Lucho, te enseño, bebé Sí Chief ¡Ay, puta madre! Un lobo Ay, ¿pero qué caras nos han dado? Soy una cagada Yo, 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 yo ¿No había algo más nuevo? Cualquier cosa Un balazo Un balazo Un balazo al oso Buenas tardes, señor Vea, pase, pero no intente nada malo porque le enfrió ¿Me escucha? Listo, adelante Lo quiero ver Despallito Caminando Despallito Arriba la mano, por favor, lo de atrás Hacen un movimiento Desfriamos Ah, por favor, chicos Retrocedan, retrocedan Retrocedan, retrocedan ¿Ya? Listo Vea, yo le voy a decir la cosa Cómo es que está pasando La señora Nosotros estamos aquí porque necesitamos dinero Necesitamos cumplir unas misiones ¿Me entiende? Y si usted se porta bonito Nadie se muere Pero si usted se porta mal Matamos a Toto Gonorrea Y jodió un vagón de mil putas ¿Sabes? Pero no hace falta el insulto, señor No hace falta el insulto, señor Pero hace falta plomo, ¿sí o qué? ¿Le frío, entonces? Hola, papacito ¿Cómo estás? Un cevichazo ¿Qué tal? Señor ¿Ya? ¿Sí? Soy de Perú Soy peruana Pues, comemos un cevichazo ¿Qué te parece? Uy Yo soy de Tarapoto Yo también soy de Tarapoto De la celda a su encanto, señorita Señorita, este... Por favor, pase No, no, no salga Gracias Yo sí me puedo ir A esos cucarachos, deténgalos Sí Bueno No, no, escucha Señorita, a ver No, no, ven, ven Te van a arrasar Ay, no, 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 no Ven, 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 ven No salió, no salió Quieto, señor, quieto Era una bromita Era una bromita Soy nueva Al grupo Sí Ñañito Rob, guarda tu arma Guarda tu arma Nueva y todo lo que usted quiere, señor Pero bueno Ya, métele uno, métele uno, métele uno, métele uno Espere, espere, espere Por favor, señorita Guarda tu arma Te quería matar, te quería matar Mételo un puñete Dale, dale, dale Mételo, métele, métele Eso Ahí está Ahí está Eso, en los huevos, en los huevos, en los huevos No, no, tranquila, nada Te vas a matar Ya, cálmate, cálmate No me hace todo el cevichazo, el ñañito este Tranquila, tranquila Le dice, señor Entonces, ¿cómo hacemos? Pero no me negocio nada, señor Un cevichazo, pues Ya Que traigan un ceviche por Ah, ok Listo A ver, señores, por favor Tráiganme ceviche Y se van a entregar todos Con las manos en la calle ¿Perdón? A ver, pero se te... A ver, disculpen ¿Qué pasó? Usted piensa que estamos jugando acá a nosotros No, señor Pero si está diciendo solamente un ceviche Vea, usted me ve con cara de bucaracho, señor ¿Qué tiene? Marginalazo, cucaracho Vamos a pisarlo Señor, vea Usted está jugando conmigo, ¿sí o qué? Hable y nos agarramos a tiros y nos morimos todos Escúchame, señor, por favor Yo no quiero llegar a esa vía Porque ustedes tienen familia Nosotros tenemos familias, por favor Oye, ñañito Un tacachito, pues Con cecina Señorita, no me va a comprar con esos botajes, por favor ¿Sí? Cerramos negociaciones y nos agarramos a poco, pues Un tacacho con cecina, con ñañito Saliste, saliste Uy, ya Rose, ve, ve, ve ¡Pues la posición! ¡Disparen, chicos! ¡Disparen! ¡Disparen, cucarachos! ¡Disparen! Ayúdanos ¿Dónde? ¿Donde estás? Aquí Volamos, volamos Una canción como motivarnos La huida Uy, no entra Sí, sí, está doblado Una canción para motivarnos la huida Ay, ya Ah, son tal que piensas y ya llegaron las fuerzas armadas Chama tu carro, chama tu carro y nos vamos Campo, ahí no hace nada, yo Lo deja solo Pulsa el subano del oso en cada borracha Porque no se en sangre Ay, 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 se aguanta Se aguanta, se aguanta, se aguanta Con fe, con fe Se nos va el oso, se nos va el oso Se nos van a ver Vamos al hospital Aguanta Aguanta, 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 hijo Aguanta, oso, violador Pervertido Burlando de todo Es que mi primer roleplay Vamos, 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 more Corre, corre, corre Qué cara de hombre Doctora, doctora Rose, es verdad que le hemos encontrado a una balacera, ¿no? Sí, lo encontramos ahí en la calle Se nos han robado A loso no sé si lo han violado Una bala en el ano, señor Doctor, ¿puede curar a este cucaracho, por favor? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Ya, ok Voy, voy, voy ¿Qué tienes? Oye, ¿qué tienes, Anthony? Oye, bájame Que te pasa, enfermo Bájame Gracias, guapo Anthony, bájala Loso, no No, se nos va, se nos va Mira su cacharro, del oso Mira su cacharro Yo digo oso Yo digo oso Tú dices mañoso No, dices presente, digo Oso No te puedes decir oso No, no, presente Revive, revive Oye, oye Oye, doctor Uy Te salvé Yo te salvé, oso Así que me debes una vida Yo te cargué y te traje hasta aquí Malagradecido encima Doctor, escúchame Rose, te está durmiendo la columna, ¿no? Sí, un poquito Me he hecho Doctor, ¿puedes hacer una masajeada con la espalda? Porque le está durmiendo la columna Acá Lo ha cargado al oso Y pesa mucho Que se imaginen 200 kilos en la espalda Que se acueste, vale Acueste acá, Rose Sube, ven, sube, sube En la cama Se durmió Mira esto Ah, ya Perdón, perdón Cabe con sueño, mano Y el nombre de la animación Ahí está Pero ahora acomódate bien Presiona alguien Para la animación Uy, ¿qué me van a hacer? Oye, oye, doctor ¿Qué está haciendo? Oye Está comando la espalda Tranquila, aguanta ¿Qué está haciendo? No está usando esa mano Este vaginal ¿Por qué, hombre? El pan me ha quedado mano Me ha comido frijoles Oye, doctor Ya, apúrese Ya, ya está Ya, ya ¿Vosiste mejor? No sé qué me ha hecho este Mejor, mejor Estoy mejor Estoy mejor Necesito los masajes De mi carmelita ¿Qué, doctor? ¿Vas a sacar factura? Doctor ¡Ay, no! ¡Joder! Paguen, oye, marginales Todos quieren gratis Tengo seguro Tengo seguro Doctor, cáncer Tres historias Tres historias Oye, ¿verdad, cáncer? Somos influencers Pé, doctor Claro, pé, doctor Oye, ¿dónde estoy yendo? Ven, ven, por aquí Ven, ven, ven Cochinazo ¿Qué, doctor? Tres historiosos ¿Qué es? Tú no lo vi algo hace rato No, yo no Oye, ese chico Oye, te pido lucho ¿Qué es ese tío? Que se recepció Vamos a ir ahorita A robar un banco central Que le va a servir la bendición Quiero que bendigas mi arma Por favor, abuela Para que pueda matar a más policía Meli, se tocó Meneja sus almas A sus mentes A su todo Con mucha Suerte Suelta lo que necesitan Ese Molino Ese Molino me parte Molino, ¿cómo estás? Mira, también Tremenda chica Ah, yo estaba bien basa Molino Me ha antojado Un talón Un hamburguesa Cuídate Oye, ¿qué rico? Estás muy bien Igual 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 Yo con que me sobra Aquí de frío Ah, tú maneja, tú maneja, tú maneja Y otra vez que me voy a hacerle Vamos, vamos ¿Cómo me agarro? ¿Cómo me agarro? Ahí está esa ¿Ah, sí? Del cuello de ahí, ahí ¿Ah, no tiene? ¿Ah, sí? Uy, el guachimán, el guachimán El guachimán Molero, ¿tás bien? Molero Oye, ¿qué está? Oye, Elmo Elmo, ¿estás bien? Oye, ¿cómo le haces a decir la policía a un cevichito? ¿Qué es eso? Oye, qué risa, casi nos matan por tu culpa Un cevichazo Tengo que entrar, pues Tengo que entrar al personaje ¿Quién fue? ¿Dónde está este marginal? ¿Qué tienes? Semana, que no llego al penal Carcachín, carcachín Disculpa, mano, mira Casi le rompen la pierna Perdón, señorita Yo le doy su masajito, si quieres Arrodillate, arrodillate Arrodillate en Juan Y pídeme disculpas Pídeme disculpas, cucaracho marginal Ahorita mismo Ya, señorita, disculpe, perfe ¿Qué? Hazla Mira, le voy a dar una rosita Mira, mira Puta, no hay rosas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se perdió Ya estás perdonado, cucaracho Levántate, que no te quiero ver ¿Qué tienes, cucarachín? Y alejate de acá Por la razón, la única mujer Te voy a decir ¿Cómo le juro, hombre? Oye, ¿y yo qué soy? Ay, te juro que me duele el estómago Estoy con la rega Ay, te entiendo Es horrible esos días ¿Tienes toalla? Si quieres te presto Picarro Escúchame, depósito No hay solución cuando se hace esto Disculpa Esta niña tiene que ir a descansar Tengo vuelo más tarde Tengo que irme a tal hora Así que tendré que irme por unas horas Mañana vuelvo A tu casa, a tu casa, llévala Te duerme ahí Bueno, y el resto de los cucarachos Que no los conozco Un gusto de conocernos ¿Ven? Cucarachos Ay, despide Buenas noches Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus besos Quiero que no te falte nada Guau, qué talento Uy, qué pasó Uy, se me halla 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 ¿Por qué me halla? Nadie ¿Qué te halla? Con mucho cariño para ti Rosal Ay, gracias Se me halla El domingo entonces Sí, llévanme a mi casa Llévanme a mi casa Llévanme a mi casa Vamos Pero es normal Si no te presto un Te alquilo un departamento Aquí en la city Eh, bueno En algún momento Vamos a abrir el local ¿En serio? ¿Me quieres conquistar? Uy, no, no Te alquilo un departamento Te digo Para que te quedes cómodo Ya, está bien Acepto ¿Ve? ¿Ve? Y tú, cucaracho Cállate No me quiere escuchar El cucaracho Este marginal En la ardilla Tan lindo No puedo Subir Es que no es tu carro Más respeto Cucaracho Vamos Cucaracho Mapache Soy un mapache Cucaracho 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 Por favor No pises el carro Ajá ¿O qué tiene? Vamos Suba el carro Vamos Cucaracho 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 No, no, disculpa No fue para ti Era para el otro marginal Que me estaba mirando Escúchame Así todo tatuado Como lo ves Se agarra como cancha El hijo del dueño De la cadena de departamento Más grande Que respete a la jefa Yo soy la jefa acá Uya Uya